¡Hola, queridos! Bienvenidos al show de magia de Linné y Linné. Por favor, que se escuchen esos aplausos. Vino público, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Premi, hermanito, ¿qué tal si pasas adelante con nosotras, por favor? Escúchame, el público no nos va a morder, ¿verdad? ¡Tadá! ¿Esos no son los niños Fatui? ¡Sí! ¡Por su libre escondidio se hundió! ¡Calma, calma, calma! Chicos, ustedes han venido aquí a ver un show de magia. No hay necesidad de hablar sobre chismes y rumores que no tienen sonido. Vacío. ¡Fremi, por favor! Es tu momento. Cuidado, Perse. Gracias, gracias. Y con eso concluye el show de magia de Linné y Linné. Pero no lo suficiente. Dejadme aclarar una cosa. Os consideráis magos, pero cuando estáis en la escena, sois meros actores. Minel deja de tomar Es un momento de deprimir Minel con utilidad Ha llegado la hora Sí, padre